Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hacerles una invitación a que piensen en esto He estado revisando mi cuenta en Twitter cuando una de las cuentas que sigo que es Nansen, que es un excelente concentrador de información lanza este tweet en el que dice que los tenedores de cripto dentro de Binance han tenido retiros netos de 3.660 millones en las últimas 24 horas el rumor o la noticia se esparció como la pólvora y aquí dentro de CoinTelegraph están diciendo que los retiros netos de Binance superaron los 3.600 millones de dólares en los últimos 7 días es un repentino movimiento de los grandes inversores que crearon como esta reputación y ahora están moviendo sus grandes piscinas de liquidez de una manera dramática por eso les digo que la noticia llegue a ella a través de Nansen en la cuenta de Twitter de ellos y vemos que también dentro de los miembros de la comunidad cripto debaten sobre la corrida bancaria que atraviesa Binance según Champin Shaw Binance ha registrado retiros valorados en 1140 millones de dólares en el día de hoy las últimas 24 horas como lo estamos viendo acá yo se los vengo diciendo desde hace más o menos una semana personalmente yo no quiero correr riesgos ya moví mi liquidez a una cartera de hardware a una billetera fría y tengo muy poco dentro de Binance esperando trabajando con un bot DSA para comprar en la caída de Bitcoin pero ya es muy poco quiero comprar algunas fracciones si eso se da y tomar las medidas pertinentes pensando en todo esto pendejadas que uno se pone a pensar como dicen vulgarmente los abuelos me di cuenta que para los que ya son conocedores de CoinMarketCap CoinMarketCap es una es una empresa de Binance y si uno mira aquí dentro del CoinMarketCap que ya es una empresa de Binance las criptos o los assets más importantes que están ligados a Binance empieza uno a darse cuenta que esto es bastante importante de tener en cuenta y de prestarle mucha atención cuando entramos aquí dentro de Fijama y colocamos a la Binance Smart Chain la BSC vemos que tiene un total de valor bloqueado de 4.49 billones de dólares y aquí adentro hay proyectos grandísimos este DEX PancakeSwap que ya todos lo conocen que fue también víctima de hackeos el año pasado pero hay para abajo una cantidad de proyectos que dependen de Binance como lo es Venus Alpaca Finance BSwap que es un exchange descentralizado también de Binance y entonces aquí es donde esto se pone interesante porque haciendo muy por encima estas cuentas que se me dio por hacer teniendo en cuenta apenas las 500 primeras criptomonedas del top 500 dentro de CoinMarketCap o CoinJek o cualquiera de los concentradores de información miren lo que encuentro acá y esto que solo estoy mirando las 500 primeras y la invitación es a que si usted conoce otra cripto que sea directamente de Binance me lo deje en los comentarios para ir sumando esta información correlacionándola entre todos y llegando a estas conclusiones miren lo interesante de esto Bitcoin en el momento de la grabación de este video que es 13 de diciembre de 2022 a las 15 de la noche tiene un market cap de 341.878 341.878.690.463 dólares Ethereum 161.649 millones Tether 65.794 USDC 45.077 millones miren a B&B es el primero de la lista tiene 43.593 millones en otro video les estaba hablando de B&B y como tuvo una subida demencial desde hace dos años para acá que no tiene un sustento de donde viene todo ese dinero de donde viene todo ese market cap si es la moneda nativa del exchange Binance y todas las comisiones se pagan en B&B pero eso no nos da las cifras para tener este market cap en solo dos años sigamos acá Binance USD la stablecoin de Binance dentro de su exchange valga la redundancia 18.793 millones de dólares y aquí vemos Atrox Wallet la billetera para dispositivos móviles de Binance tiene 940.548.316 dólares que está en el puesto 44 aquí en el puesto 48 vemos a Chilice con 860 millones vemos a PancakeSwap 597 BSwap 71 millones Coin98 51 millones Automata 37 millones Tocotoken que es un exchange que compraron por allá en Sumatra Indonesia algo así no recuerdo bien ahorita el nombre del país 34 millones Bakery Tocen 33 millones Harvest Finance 23 millones y aquí falta una gran cantidad aquí falta si vemos con DeFi llama falta cualquier cantidad pero la invitación es a que solo miren estas cifras con las 500 primeras criptos que estoy sacando esta relación miren lo importante de ver estas cifras en macro tomé todas las criptos que tienen que ver con Binance que es desde la número desde la 5 para abajo y sumé este consolidado nos da 65 mil 37 millones 752 mil 217 dólares esta cifra ya es la misma cifra que Tether miren es muy parecido por 700 millones es casi lo mismo entonces estamos hablando que el consolidado de Binance de todas sus empresas todas sus assets que representa ya está a la par de la tercera cripto más transada dentro de CoinMarketCap y de Ethereum el valor total del estimado de los assets de Binance es 2.4 veces o 2.5 veces la cantidad de Ethereum y 5.26 o sea una quinta parte una quinta punto 26 parte del total del market cap de Bitcoin esto es demencial y hay que prestarle mucha atención porque si Binance no tiene problemas pero la SEC que está supremamente cuestionada por todo el público que está ejerciendo demandas en contra de FTX y están señalando a la SEC como el principal responsable de esto porque todo el tiempo hablan de sus controles de sus reglamentaciones de sus leyes de toda esa mierda que hablan que nunca hacen cumplir absolutamente nada porque por sus manos han pasado todos los principales desfalcos económicos del planeta y sobre todo Estados Unidos que es un país de burbujas les encantan inflar burbujas estallarlas y robar al pueblo y hacerse millonarios con el beneplácito y con la complicidad de todas las instituciones corruptas que supuestamente están para controlar fiscalizar regular que eso no hacen absolutamente nada entonces prestemosle mucha atención a este dato porque si vemos que llega a caer Binance el golpe tendría unas proporciones diametralmente escandalosas o sea no se compara con todo lo que ha pasado en el 2022 no se compara no le llegarían a una tercera cuarta parte de lo que implicaría que Binance colapse o sea se haga caer si ustedes ven BlackRock controla todo lo que pasa en la esfera económica BlackRock le tiene muchas ganas a Binance está haciéndole una persecución una cacería de brujas y si ustedes lo piensan por un momento y ven lo que está pasando con FTX con Alameda Research con Géminis miren las noticias y hilen un poco más fino los grandes bancos como Morgan Stanley como se me escapan ahorita los otros que han salido en noticias que están como aves de rapiña mirando qué quedó de los escombros para comprarlo y empezar a manipular internamente leyes estatutos para comprar la tecnología que ya tienen desarrollado y están comprando a precio de feria porque una empresa quebrada no vale nada y llegan ellos y compran por lo que se les da la gana pagar y una presa en apuros con demandas con el CEO ya preso con hablando de condenas de entre 50 y 150 años regalan y ferean estas empresas por nada entonces desde mi humilde percepción se los comparto para mí esto es una teoría conspirativa creada por mí yo lo veo como que black rock está aislando fino para hacer caer a binance y hacerse a cargo de todo lo que quede una vez que todo se caiga recogen los escombros como lo hicieron con las torres gemelas las derrumbaron y no quedó nada y lo poco que quedó lo feriaron es algo así mi invitación desde desde el canal de criptónomy es traten de tomar las medidas pertinentes cada uno es responsable del manejo de sus capitales de sus cuentas de su liquidez es totalmente respetable pero mi invitación es tengan presente toda esta información tomen las medidas que ustedes consideren pertinentes para protegerse recuerden lo que dijo Satoshi Nakamoto en algunos de sus comentarios o sus videos antes de desaparecer y es que la única blockchain realmente descentralizada al 100% es bitcoin es la única que nos lo único que podemos creer del mundo cripto es en bitcoin y en su blockchain lo demás puede ser humo como ha pasado con ftx con luna con todos los escándalos que hemos visto en este 2022 entonces mucho ojo a esto ya para terminar quiero que ustedes vean dentro de binance labs la gran cantidad de proyectos que han pasado por aquí que tienen manos de binance que tienen interacción con binance y que dependen de binance es enorme y aquí hay proyectos absolutamente gigantescos entonces préstenle mucha atención a esto porque es un campanazo de alerta aquí vemos proyectos grandísimos que están ahí dependiendo de si cae el grande se viene toda esta entantería abajo entonces no quiero ser ave mal agüero ni ser fatalista ni ser precursor o o hacedor de energía negativa hacia binance lo considero un gran exchange ha hecho muchas cosas muy bien pero el gran problema de ser tan grande es que la caída es mucho más fuerte y que los grandes todo el mundo les quiere tirar todo tirar a matar todo un exchange de la envergadura de binance está en el ojo del huracán todos están poniendo su atención en él y ya sabemos que el gobierno no le conviene para nada al mundo cripto a binance le darían un golpe que sería letal a todo el mundo cripto entonces se los dejo para que lo piensen analícenlo los leo en la caja de comentarios si alguno de ustedes conocen más criptos que dependan directamente de binance me lo dejan saber para ir acumulando esta información para tenerla lo más completa posible a todos ustedes muchas gracias por seguir el canal por compartir la información si no se han suscrito por favor haganlo denle un like no les cuesta absolutamente nada me ayudan para que el canal siga creciendo un abrazo y nos vemos en la siguiente entrega